Yo soy youtubera, yo no soy de fotera. Quiero agradecerle a todos los presentes y los pasados. Esperamos que nos disculpen, ojalá sea de su agrado y que estarnos esta tarde acompañando aquí. Este día es especial para nosotros y para Guilmar más que todo, que a él nos quede demasiado. Nomás yo le pido a Guilmar que le siga echando ganas, que no se quede ahí. Le pido que algún día... Me mantenga, ¿no? Bueno, de verdad, nomás mis deseos y me gustaría que llegue algún día a ser alguien en la vida. Que no sea así con... No, no, ojalá... No, ojalá esperamos que algún día llegue así también. No, bueno, es una bromita nomás para que... No, no, de verdad, para pasarnos bien y esperemos que sigamos disfrutando. Los que pueden seguimos tomando y los que no pueden, pues también. Claro. Ok, este... Aquí voy a pasar a... A Iván para que él también tiene unas palabras que decir. Desde adelante se me está que quería el micrófono. Está chingui chinga, dice. Está chinga. Me oye. ¡Vale, se lo querías! ¡Vale, se lo querías! ¡Vale, se lo querías! Es un honor... Es un honor, este... Ahora me concentro mucho en Gilma, de otras palabras. Para mí es un honor. Me recuerdo cuando él apenas llegó a este país, era un niño. Y yo le veía, ¿no? Decía, bueno, llegó aquí, hijo de Gloria, ¿no? No sé cómo, gracias a Dios, empezamos a llevar una amistad bien linda. Pasó el tiempo y todo eso. Yo a veces he hablado con él, échale ganas, mi hijo. No, tampoco así... Nunca nos he tenido una gran confianza. Pero pasó el tiempo, entonces... Yo, la verdad, yo le respeto, le admiro. Como él fue aquí en este país, desenvolviéndose. La verdad, yo sin... Ustedes saben, somos familia ahora. Pero de sangre no somos. Pero es como que... Como que si ahora... Y vamos a seguir siendo como... De tío a sobrino, ¿no? Nos empezamos a llevar bien. Y para mí es un orgullo hacer este brindis de todo corazón. Y tú lo sabes, Gilma, mi hijo, que te quiero y te aprecio. Y la verdad que... Es un orgullo. Y es un respeto que tú estás llegando a donde estás llegando. Y yo de mi parte quisiera verte más arriba. Pero... Por momento, felicidades. Vamos a hacer este brindis. Te quiero mucho, tú sabes. Y muchas gracias a tu amistad. Y un brindis y felicitaciones. Gracias. Gloria a usted también. Está dañándose. Ya no voy a hablar más. Entonces... ¿No soñan? No, no. Felicidades. Felicidades. Chin, chin, como dicen. Salud, salud. Muchas gracias. ¡Ya saquenle, saquen! ¡A los leones! ¡Salud! ¡Salud! Y sácarame una foto. Esperará. Saluda. Saluda. Espera de ahí. No, no, no. Después, después. Después, después. Va a dañar ese micrófono. Salud. Toma, y mo. ¿Vean sacando una foto? Sí, saldrá. Ven sacando una foto. ¿Va a hablar Dolio o ya? Toma la voz. No, no, se quita de ahí. ¡Buenita! 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 ¡Sáquenle una foto! ¡Buenita! ¡Buenita! ¡Sáquenle una foto! ¡Buenita! 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 Una vez más quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan. Familiares, amigos... Nosotros les tenemos mucho aprecio a nuestros amigos y a la familia. También, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este momento tan especial por mi hijo y espero que mi hijo siga escalando más y llegue algún día a ser alguien en la vida. Le doy gracias a Dios por todo y que siga adelante. Y estoy muy orgullosa de él porque todo el esfuerzo que él hace llega a ser una recompensa y estoy bien orgullosa de él y felicidades mi hijo y que Dios te acompañe siempre en tu camino, en tus metas, que sigas adelante, que no te quedes así nomás. Gracias. Esperen, esperen, va a hablar el tío. ¿Quién les va a llamar? ¿Quiénes hablar un símbolo? Entonces, ¿para qué viene acá? ¿Y ya quiero que te tienes? Ya vamos a empezar. ¿Quiénes? Bueno, yo... Otra vez, gracias por estar aquí. Y lo ha pegado. No, ¿quién me dio pegado? No, yo no me dio pegado. Ella ha de ser. No, tú me dices ya. Como Claudia y Teban, todos, les agradezco que, aunque como le dijo Teban, yo de sangre no pertenezco a esta familia, pero todos ustedes me han hecho sentir como que en verdad soy parte de su familia y les agradezco mucho por eso. Y siempre van a apoyar, que siempre van a apoyar a un lado, que no las vieron de una buena manera y siempre estaré agradecido con todos ustedes por todo el apoyo y el cariño. Y solo espero que con tal cosa apoyen las siguientes metas que me ponga. Y gracias. 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 Gracias.